Unas palabras de agradecimiento a todos los maestros y directivos de Rizaralda que han hecho posible, que han hecho equipo con la Secretaría y el Ministerio y que hoy nos sentimos muy orgullosos de ver que están recibiendo a los niños a entender cómo están emocionalmente en primera instancia y luego a entender estas brechas que tenemos que trabajar en lectura, matemáticas, ciencias, en fin. Hemos entendido la necesidad de que esos niños y esos jóvenes estén en la clase, entendiendo además que si hay un sitio donde pueden estar o están seguros, nuestros estudiantes son en sus aulas de clase. Hay que volver al colegio porque nuestros muchachos lo están necesitando urgentemente, no solamente porque tenemos infraestructura nueva, sino por la gran necesidad que tienen los niños de venir a socializar. Ellos están felices de regresar a la institución y qué bueno que todos los estudiantes de todo el país y de todo el mundo pudieran hacerlo ya, de manera definitiva. Se me encharcaron los ojos, se me erizó la piel de ver la alegría de ellos en sus miradas, estar cerca de las personas que queremos, que apreciamos, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a ser mejores, que nos motivan para cada día avanzar en nuestro proceso de ser mejores personas. Se siente muy bien de estar nuevamente en comunicación con los compañeros, otra vez integrada en el grupo. Este colegio se cuida mucho, hay alcohol, hay antibacterial, el tapabocas siempre tiene que estar subido. Llevamos muchos meses soñando con este momento, nuestros corazones están alegres, porque desde ahora tendremos un hermoso lugar donde reír, jugar y aprender con nuestros compañeros. ¡Volvimos al colegio! ¡Volvimos al colegio! ¡Volvimos al colegio! CC por Antarctica Films Argentina